¡Suscríbete al canal! ¿Por qué separa el sonido del agua? ¡Me intento relajar! ¡Vamos, Jenna! ¡Las mayores han traído sus juguetes! ¡Lo has explicado muy bien, Emma! ¡Ahora le toca a Chloe! ¡Hala! ¡A ver qué han traído! Pues es una cometa. Y puede volar altísimo. ¡Guau! ¡A ver cómo vuela! ¡Oh, no! ¡Es que hace viento y se puede romper! ¡Porfa, porfa! ¡Venga, bebés! Saldremos cuando haga menos viento. ¡Vamos a jugar a adivinar animales! ¡Es un pato! ¡Una cabra! ¡Pssst, pssst! ¡Vamos a salir al jardín a jugar con la cometa! ¡Pero si Chloe no nos la deja! ¡Pero si no se entera no pasa nada! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Está atascada! A ver, déjame probar. ¡Oh, no! ¡Se ha roto! ¡No! Chloe se va a enfadar muchísimo. A lo mejor aún vuela. ¡Oh, pero ¿qué hemos hecho? ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Rana! ¡Mono! ¡Bueno, bebés! ¡Es hora de salir al jardín! ¡Sí! ¡A probar la cometa! ¡P-p-p-pero ¿qué ha pasado? ¡Está rota! ¡Oh, no! ¡Así no vuela! ¡Ja, ja, ja! Chloe, hemos sido nosotras. Pero sin querer, el viento la enganchó en un árbol y... ¡Mmm! ¡Chloe, venga! ¡Respira profundamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi cometa! ¡Está muy enfadada! ¡Vamos a llevarla al rincón de la calma! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No deberíamos haber cogido la cometa! ¡Y menos un supermiso! ¡Ya lo tengo! ¿Y si la arreglamos entre todas? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Haremos una cometa superespecial! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh-huh! ¡Sí! ¡Vamos a traer más cosas para acabarla! ¡Un poco de polvo de estrella! ¡Y muchas hojas! ¡Y muchas hojas! ¡A ver! ¡Así! Pon ahí un poco más... ¡Falta pegamento! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Genial! ¡A Chloe le va a encantar! ¿Te encuentras mejor, Chloe? ¡Ah, no! ¡Mi cometa! ¡Prueba con otro sonido! ¡No se calma! ¿Qué hacemos? Mi abuela dice que los abrazos lo curan todo. ¿Te sientes un poco mejor? ¡Sí! ¡Sí! Lo sentimos mucho. No deberíamos coger cosas sin permiso. Hemos intentado arreglarla. No es igual, pero... No, no es igual. ¡Es mejor! Ahora es más especial porque habéis puesto un poquito de vosotras. ¡Happy Hearts! ¡Vamos a volarla juntas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hasta las nubes! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Gracias por ver el video